El alcalde Pedrito Pereira se pronunció luego de la investigación que hizo CNC Noticias sobre la administración del Parque Flanagan, ubicado en el barrio Boca Grande, donde se desconoce quién recauda los dineros de alquiler del negocio que en este funciona. Nosotros estamos en un lineamiento general de convocar nuevamente el Comité de Parques. Lo hemos convocado para esta semana, vamos a estudiar la situación de todos los parques de Cartagena, todos los espacios públicos, incluyendo el Parque Flanagan. Analizaremos cuál es su situación jurídica, cómo lo explota un particular, porque también es una medida general en Cartagena que ya tenemos que tener que acostumbrarnos a pagar por el espacio público. Eso va a llegar a algún momento, necesitamos obras, necesitamos inversiones, necesitamos reducir la pobreza, necesitamos la seguridad, la convivencia. Entonces habrá que tener un mecanismo socializado primeramente de cómo se van a usufructuar los particulares del espacio público en Cartagena de cualquier tipo. Y eso incluye también obviamente el Parque Flanagan. Que hay muchos en la ciudad de Cartagena de los cuales se lucran particulares y los ciudadanos no pueden hacer uso de ellos, porque los amos y señores se han apoderado del espacio público.